Yo puedo pasar mis días sola en tus brazos Y silenciar el ruido del mundo al oír tu voz También puedo quedarme despierto a tu lado mil horas Para velar tus sueños muy cerca de ti mi amor Porque yo quiero ser Tu fuerza, tu risa, tu canción mi amor Si mis deseos pudieras ver Mejor te los canto con mi corazón Que se ilumine tu mirada Que siempre brilles más que el sol Que no se besa mi garganta Me grita siempre nuestro amor Que no me quedo sin tus besos Que necesito más que el agua Más que el aire que respiro Te necesito más que el sol Quiero ser esa lágrima que cae por tu mejilla Al saber que inspiraste mis versos en esta canción Quiero ser el causante constante de tus alegrías Quiero ser el principio y el final en tu vida, mi amor Porque yo quiero ser Tu fuerza, tu risa, tu canción, mi amor Si mis deseos pudieras ver, mejor te los canto con mi corazón Que se ilumine tu mirada, que siempre brilles más que el sol Que no se venza mi garganta, te grita siempre nuestro amor Que no me quedes sin tus besos, que necesito más que al agua Más que al aire que respiro, te necesito más que al sol Nada de eso tiene sentido si no estoy contigo Dos minutos y horas sin ti me cortan la voz Los veranos son como inviernos que quema todos mis latidos Y tus besos constantes que agitan mi corazón Que se ilumine tu mirada, que siempre brilles más que el sol Que no se venza mi garganta, te grita siempre nuestro amor Que no me quedes sin tus besos, que necesito más que al agua Más que al aire que respiro, que respiro Que necesito más que al sol Que necesito más que al sol Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh 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 Gracias por ver el video.